El futuro, es el presente que va a marcar el futuro, entonces esa es la idea del IPCBA, que ellos sean parte de lo que es la cadena de ganados y carne y promocionen la cadena de ganados y carne. Es un trabajo en conjunto con los chicos, los chicos nos van tirando diferentes temas que ellos quieran tratar, en conjunto con Luis Fontoyra, Patricio Quiñones y Magalí Gutiérrez en el IPCBA formamos un programa, un calendario de lo que se hará el evento y nos comunicamos con diferentes tipos de personas que sean líderes en lo que ellos están hablando. Por ejemplo, en Olavarría hemos hablado de lo que es sustentabilidad, con Paola Carreños, hemos hablado de lo que es comunicación, con Carola Urdamarín, bastante difícil su apellido, hemos hablado de nutrición con una nutricionista de Olavarría, hablamos de deporte y hablamos de historias de vida que también eso a los chicos les interesa mucho, es que cómo comunicamos, cómo hoy los influencers comunican y llegan a los más jóvenes y esa es la idea, tratar los temas que ellos nos piden y nosotros poder satisfacer esa demanda con líderes en el tema que ellos nos piden.